Buenas noches a todos, les voy a leer este pequeño discurso. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, hoy estamos reunidos para conmemorar el décimo aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque es la parte más importante de nuestra gran historia como pueblos indígenas, porque es cuando los pueblos indígenas zapatistas que se levantaron en guerra contra el olvido, contra la discriminación, contra el saqueo de nuestras riquezas naturales, contra la explotación y opresión, en contra toda clase de injusticia que desde hace más de 500 años hemos venido padeciendo los pueblos originarios de estas tierras. El primero de enero de 1994 se estremeció la opinión mundial. Bajo la consigna, ya basta, miles de indígenas ocuparon siete ciudades del estado de Chiapas, ubicado al sur de México. Solo reivindicamos las tomas completas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Una gran parte de la población del sur del país todavía vive en condiciones de extrema pobreza, racismo y represión. Los zapatistas se han levantado para luchar por tierra, salud, educación, libertad, democracia, paz y justicia. Su movimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, lleva el nombre de Emiliano Zapata, el líder campesino que luchara por los derechos de los marginados bajo el lema tierra y libertad en la Revolución Mexicana de 1910. Sin embargo, los logros de la revolución, entre ellos la Reforma Agraria, nunca llegaron a tener efecto en esta región. La fecha del levantamiento no es una casualidad. El primero de enero de 1994 también entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá, implicando el incremento de la miseria para la amplia mayoría del pueblo mexicano. El EZLN no aspira a tomar el poder del Estado, exige una democratización profunda del país entero y el abandono de la economía neoliberal. Durante décadas, la gente había intentado llamar la atención sobre su situación miserable a través de medios pacíficos. Pero fue recién a partir de la rebelión del EZLN que comenzó a considerarse en serio la magnitud de lo que se estaba viviendo en Chiapas. El gobierno reaccionó tomando medidas represivas, enviando más de 17.000 soldados a la zona de conflicto. Más de 400 personas perdieron la vida. En México, como en el resto del mundo, muchas personas se solidarizaron con las demandas políticas del EZLN y exigieron el fin de los enfrentamientos por parte del gobierno y del EZLN. Gracias a esta presión, se logró un cese del fuego luego de dos semanas de guerra civil. Desde entonces, el EZLN no ha realizado acciones militares. Continúa luchando con medios civiles para mejorar la situación de vida del pueblo. En 2006, México cuenta con aproximadamente 106 millones de habitantes. Es considerado un país emergente y sus datos macroeconómicos son destacables. La riqueza social se encuentra muy mal distribuida. Una pequeña clase alta de blancos, que constituye el 10% de la población, conforma la élite política y económica del país. Cada segunda persona vive en la pobreza y cada cuarta en condiciones de extrema pobreza. Tres cuartas partes de la población es mestiza, es decir, descendiente de los pueblos originarios y de los conquistadores europeos. El 15% de los mexicanos es indígena. En total, hay 56 grupos indígenas con su propia lengua y cultura, de los cuales la mayoría vive en el sur del país. El estado de Chiapas es una de las regiones más pobres de México, y esto a pesar de contar con recursos por encima del promedio del país, como agua, petróleo, riquezas naturales y una gran diversidad biológica. Sin embargo, la gran mayoría de la población se encuentra excluida de la riqueza social. Desde hace décadas, son casi exclusivamente los funcionarios de gobierno, terratenientes y empresas transnacionales quienes se han venido apropiando de los recursos naturales. Hasta 1994, algunas pocas familias poseían las tierras fértiles de Chiapas. Especialmente la población rural sufría bajo la esclavitud salarial de los finqueros. Cada año morían unas 15.000 personas a causa de enfermedades curables como sarampión, resfriado, diarrea o fiebre. Como la política predominante no contemplaba ninguna forma de participación, muchos indígenas se organizaron en el movimiento zapatista, caracterizado por promover y aplicar la democracia de base. Luego de 10 años de preparación, a principios de 1994, el EZLN ocupó y repartió más de 100.000 hectáreas de tierra. Fue a partir del cese del fuego del 12 de enero del mismo año que comenzaron las negociaciones entre el gobierno y los zapatistas. Originalmente se abordarían cuatro temas. Los derechos indígenas, la política económica, la democratización y el mejoramiento de la situación de la mujer. Sin embargo, el gobierno ni siquiera cumplió el primer contrato de 1996, conocido como Acuerdos de San Andrés, donde se garantizaran los derechos indígenas. En consecuencia, el EZLN decidió romper el diálogo. Por su parte, los zapatistas sí están cumpliendo con los Acuerdos de San Andrés. Con enormes esfuerzos, trabajan para construir sus propias estructuras. Para ellos, su autonomía no implica una separación de México. Su objetivo es el fortalecimiento democrático de las comunidades y los municipios frente al Estado central. Queremos nosotros que luchemos por la autonomía. Ese es lo más importante. Por eso ya no es necesario que vamos a pedir una orientación, por ejemplo, ante el gobierno, ante los grandes funcionarios que vienen a aconsejar a las autoridades autónomas. Ya no, eso ya no vamos a permitir, sino que caminamos solo. Caminamos a ver las cosas, lo que necesita el pueblo, lo que quiere el pueblo. Así es lo que queremos. Esa es una autonomía. Para que queden en su mano a los campesinos, a los indígenas, para que así vamos caminando poco a poco. Los zapatistas, a decirles de frente en alto que ningún pueblo zapatista recibe en proyectos del gobierno. En público y frente a la prensa, los zapatistas cubren sus caras con pasamontañas negras o paliacates. Estos sirven como protección contra la persecución por paramilitares y fuerzas de seguridad del gobierno. Al mismo tiempo, son un símbolo de la resistencia comunitaria. Dado que es apenas desde que cubren sus rostros que la sociedad mexicana les mira y les tiene en cuenta. Los centros del movimiento zapatista se encuentran en Los Altos, en el norte y en la selva del este de Chiapas. Los zapatistas ejercen su autogestión a través de una democracia de base que comprende aproximadamente mil comunidades organizadas en 29 municipios independientes. La coordinación de los municipios es implementada a través de cinco centros regionales administrativos y logísticos denominados Caracoles. La mayor parte del trabajo político es realizada por los encargados del movimiento a nivel comunal y municipal en los campos de jurisdicción, salud, educación, cuestiones de tierra, comercio y cultura, entre otros. El movimiento no cuenta con un territorio determinado. En muchos casos, una comunidad zapatista se encuentra al lado de un pueblo afiliado al partido del gobierno. Además, hay comunidades divididas. Una parte de la población apoya al EZLN, en tanto la otra parte recibe asignaciones por parte del gobierno. Los zapatistas no aceptan ningún apoyo del Estado mexicano. Construyen estructuras que se nutren del trabajo comunitario no remunerado. En los cinco centros administrativos, llamados Juntas de Buen Gobierno, se trabaja en base a un sistema de rotación regular. A diferencia del gobierno estatal, el pueblo solo les presta la voz a los encargados rotativos, de modo que en cualquier momento pueden ser destituidos en caso de no ser cumplidas las expectativas de la gente. Las tareas principales de las Juntas de Buen Gobierno son promover un desarrollo equilibrado en los municipios zapatistas, intermediar en conflictos internos y externos, y amparar el cumplimiento de las leyes. En muchas comunidades zapatistas, hay murales y letreros que exponen sus ideas políticas, como aquí, en el Caracol de Morelia. Está usted en territorio zapatista en rebeldía. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. El movimiento pretende poner en práctica la voluntad de sus comunidades. A este principio de democracia de base se le llama mandar obedeciendo. La Junta de Buen Gobierno no puede decidir por sí mismo, pues, a fuerza. Tal vez la Junta sí puede, se propone. Y aquí el que decide al final es el pueblo, no es la Junta. Y aquí el lunes me encontré un piojo y hasta el mar te lo agarré Para poderlo lanzar, cinco riadas reventé Para poderlo alcanzar, siete caballos cansé Para poderlo matar, nueve cuchillos quebré Para poderlo guisar, a todo el pueblo invité De los huesos que quedaron, mis potrejitos de pie De camino para León, iba con un zapatero Y ya me daba el ingrato, veinte reales por el cuero El cuerito no lo vendo, lo quiero para botines Para hacerle su calzado a esa bola de catrines El cuerito no lo vendo, lo quiero para tacones Para hacerle su calzado a esa bola de carteras y carteritas Bolsitas para guardar, volantes los necesarios Y poderme organizar No nosotros como Junta de Buen Gobierno Vayamos a imponer algo que no es en consenso a las comunidades Y entonces tendría que ser así por acuerdo Y no solo, o sea, los letreros Los letreros son también para que las juntas de buen gobierno Respete al pueblo Pero más al gobierno, al mal gobierno Como le decimos nosotros Los malos gobiernos es como Es que lo vea y que respete Le señalamos que respete a las comunidades indígenas Porque él siempre va y impone Impone las cosas, sus proyectos Sus soldados, todos La periodista y autora Gloria Muñoz Lleva más de ocho años viviendo en las comunidades zapatistas Teniendo así la oportunidad de conocer también la vida cotidiana del movimiento Bueno, en estos momentos Después de diez años de su levantamiento indígena Del primero de enero de 1994 Los zapatistas están organizando sus proyectos De sus sistemas de educación, de salud, de comercio De comunicación alternativa, de justicia En cada uno de los 29 municipios autónomos En los que tienen presencia Un objetivo importante del movimiento Es la asistencia médica de la población Es por ello que los zapatistas llevan años Desarrollando su propio sistema de salud La clínica de Goventic Cuenta con un equipo que se destaca notoriamente Respecto a las condiciones sanitarias locales El miserable sistema de salud Fue una de las causas principales de la insurrección Antes de 1994 Muchas personas murieron a causa de enfermedades curables No había asistencia médica No se podía pagar O su ubicación resultaba inaccesible Esta situación continúa mejorando Como antes No hay promotores de salud Pero hay muchas enfermedades Hay muchas muertes De los niños, hombres, mujeres Y ancianos y ancianas Y todo Pero ahorita Ya cambiamos un poco Tiene poco Tiene poco muertos Los niños Pues es por esfuerzo Mismo pueblo indígenas Por mismo trabajo Los promotores Como está organizando En cada municipio En cada comunidad Como nosotros estamos trabajando Estamos explicando De cada pueblo Que tengan Que mejoran su salud Que tengan su alimentación Hay que pensar Cómo se puede lograr algo Su mejor vida Mejor salud De cada comunidad Algunas de las enfermedades Más comunes en Chiapas Son la desnutrición Bronquitis Pulmonía Diarrea Parásitos Gastritis Artritis Y reuma Así como los promotores de salud Tratan las enfermedades Con métodos convencionales Los zapatistas Le asignan vital importancia A las plantas medicinales También por tratarse De recursos Mucho más viables Económicamente El objetivo Es fortalecer Los conocimientos Acumulados Durante cientos de años Sobre las propiedades Medicinales De las plantas En cada región Nosotros estamos organizando Nosotros estamos Avanzando más El trabajo En la salud Por el esfuerzo De nosotros Como promotores Anterior Que tengamos Conocimiento Ya Nosotros estamos Capacitando Cada comunidad O cada municipio De los promotores Los zapatistas Reciben apoyo Desde México Y el extranjero Como dinero Medicinas Equipos médicos Y capacitación Sin embargo Aún falta mucho Para que la asistencia médica Sea satisfactoria Para todas las personas De la región Al sistema de salud Del EZLN También recurren Personas ajenas Al movimiento A los zapatistas Se les brinda Tratamiento gratuito Mientras que Quienes son fieles Al gobierno Deben pagar Una pequeña tarifa Que es mucho menor Que las que se cobran En los consultorios Médicos convencionales También la educación Es de especial relevancia Para el movimiento zapatista Muchos de los adultos De hoy En particular Las mujeres No tenían la oportunidad De ir a una escuela Antes de 1994 Ni siquiera En la actualidad Se ha logrado Cubrir la demanda escolar De todas las niñas Y niños A pesar de ello El acceso a la educación Ha mejorado notoriamente El sistema educativo Del gobierno Es de que En los pueblos En primer lugar Que había muchas faltas De los maestros No cumplían Con su labor de trabajo Llegaban a trabajar Muchas veces De un día Dos días a la semana Luego se regresaba Y por ese caso Pues Quedaron muchos De los niños O los adultos Hasta hoy De que no saben leer Ni escribir Y es la educación Que impone Porque Siempre La educación Del gobierno Fue quitando Todo lo que es Nuestra cultura Nuestra Nuestra creencia Nuestra forma Nuestra forma De hablar Nuestra forma De vestirnos Todo eso El respeto Hacia los ancianos Hacia los mayores Pues Todo eso fue quitando Como que la educación Fue dando Otros Otras ideas Nos dimos cuenta De que todos Los que salen A estudiar En En la ciudad Pues Se avergüenzan De De hablar Con sus padres Porque sus padres Pues son indígenas Los zapatistas Llevan años Esforzándose Por crear Su propio sistema De educación Al igual Que en el área De la salud También en el sector Educativo Se han capacitado Promotoras Y promotores Estos imparten Las clases Tanto en la lengua Local indígena Como en castellano Algunas de las Asignaturas Son Lectura Escritura Educación Política Matemáticas Salud Geografía Educación Física Historia Naturaleza Y cultura Es un papel Muy importante Que juega La educación En la autonomía Por lo que Como decía En el principio Que si el gobierno Desconoció Todo lo que es La autonomía De los pueblos indígenas Ahora La educación Autónoma Pues va recogiendo Todos esos valores De los pueblos O sea Desde pequeños Los niños Como que van aprendiendo De lo que Los mayores Han perdido Desde hace mucho tiempo Se va aprendiendo Lo que es nuestra propia cultura Nuestra forma de hablar Nuestra forma de vestirnos El respeto Hacia Hacia los mayores Hacia la humanidad Y hacia la naturaleza Los métodos Y los materiales Que se emplean Varían según La región zapatista La característica Común Que se mantiene Es la participación Del pueblo En las decisiones Sobre el contenido De los programas Es una educación Participativa Es una educación Le damos mucha Mucha importancia Solo en algunas comunidades Hay centros De educación secundaria El sistema educativo Continúa desarrollándose El tema central Del movimiento zapatista Es la agricultura Antes de 1994 Las familias indígenas Solo tenían pocas tierras Generalmente En los cerros inclinados Las tierras planas Y de fácil cultivo Se encontraban En manos De los finqueros En sus fincas Miles y miles De indígenas Trabajaban Bajo condiciones De esclavitud salarial Por eso La ocupación De más de 600 terrenos Es de gran importancia Para la población En el transcurso Del levantamiento Los zapatistas Han repartido Las tierras Entre miles De familias Que han ido Construyendo allí Sus comunidades Hoy Los zapatistas Viven en sus Asentamientos Y comunidades Organizados En base A la autogestión De las Antes del 94, pues la vida muy difícil, porque la gente, o sea, en cada comunidad, pues hay gente que no hay donde trabaja. Porque todo lo que es el plan es de aquí, pues el que tiene ocupados los finqueros. Por eso la gente, pues no hay como trabajar donde puedes hacer sus trabajos. Siempre se van a buscar el trabajo con los finqueros, ese es el que más jodido antes. Pero ahora ya no, porque ya tiene sus pedazos de tierra. Ahora que ya no están los finqueros, los zapatistas también tienen tierras fértiles en las orillas de los ríos y han renunciado en gran parte a los monocultivos. En lugar de eso prefieren, como aquí, la diversidad. Maíz, frijoles, calabazas y camotes crecen juntos en los campos. Muchos zapatistas también evitan el uso de agrotóxicos. De este modo, se promueve el cultivo ecológico y se impide la dependencia de las empresas multinacionales químicas. Por ejemplo, la tierra lo conservamos porque es nuestra madre. Entonces, nosotros lo vemos que es triste cuando poco a poco se va acabando lo que daba la tierra. Por ejemplo, hay partes donde ya no se produce el maíz o el frijol o la calabaza que se daba antes porque se empezó a echarle mucho insecticida, mucho pesticida. Pero eso antes no pasaba porque antes no llegaba aquí esos tipos de veneno. Entonces, por eso, nosotros, como base de apoyo, estamos trabajando, pues, creando conciencia y formando promotores de agroecología. Para evitar eso, de que se quede, pues, pobre la tierra. La tierra es esencial para la vida de la gente en el campo. Los productos que se cultivan principalmente son el maíz y el frijol. La mayor parte de la cosecha se destina al consumo interno. Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, TLCAN, los precios del mercado han bajado considerablemente. Además, en muchos casos, el mercado más cercano a la próxima tienda se encuentran demasiado lejos, de modo que los gastos de transporte superarían las ganancias. A través de estructuras regionales de comercialización, el movimiento se propone consolidar una mayor independencia. El gobierno y los partidos intentan corromper a los zapatistas. Les regalan semillas, fertilizantes, pesticidas, ganado, alcohol y dinero con el objetivo de dividir el movimiento. Pero los zapatistas no aceptan ningún apoyo del gobierno, que ya muchas veces les ha decepcionado o ignorado. Ellos construyen sus estructuras con sus propios medios y con donaciones de grupos solidarios. En la etapa de la resistencia, pues, los pueblos se deciden a no aceptar nada del gobierno. O sea, ni proyectos, ni dinero, ni despensas, ni ningún apoyo, pues, el pueblo acepta. Entonces, con eso, pues, empieza a organizar, a crear esa bodega, pero con la participación de los siete municipios. Con ese trabajo se ha podido avanzar dentro de ese mismo área de la bodega. En el de esa bodega, pues, ya también se ha sacado lo que es la ganancia del dinero. ¿Para qué? Pues, para darle a otros municipios, digamos, más atrasados en la producción. También en la tienda regional, los zapatistas trabajan comunitariamente. Vienen de diferentes municipios y trabajan por turnos. Allí se ofrecen artículos de papelería, música, alimentos, ropa y herramientas. Pero no todos están de acuerdo con los proyectos zapatistas. Afiliados al gobierno, ya atacaron y destruyeron la tienda. Pese a lo cual, los zapatistas han seguido adelante. Mantienen viva la esperanza de que las estructuras colectivas también logren convencer a quienes no son zapatistas. La gente, pues, que no es zapatista, pues, se arriman en la tienda para comprar. Porque ahí se, o sea, ahí consiguen productos más baratos comparado con los demás. Entonces, hay una, o sea, en ese lado, pues, le hemos ganado la confianza a la gente. No es una tienda zapatista, pero que no es nada más para los zapatistas, es para todos. Entonces, vemos, creo que con esa forma de trabajar, o en la forma de organizar, se vaya convenciendo la gente. Se vaya convenciendo dependiendo también nuestra actitud. Pero siempre estamos claros, nosotros no estamos en contra de nuestros hermanos. Entonces, pues, estamos construyendo algo mejor, un mundo donde, pues, la justicia sea para todos. Vamos a los Altos de Chiapas. Así como en otras regiones, también aquí los zapatistas forman diversas áreas colectivas de producción. De esta manera han creado, además de cooperativas de artesanías y café, una fábrica de zapatos en el Caracol de Oventic. Pues, el proceso de zapatos son cinco procesos, que es el cortado, el maquinado, el montado, el ensolado y el adornado. Gracias. 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 Poray, que las ganancias no nos ha desanimado, no nos ha detenido de trabajar. Al contrario, hemos buscado la manera de poder resolver nuestros problemas internos dentro de la fábrica. Los zapatistas venden los zapatos en la región y a través de vías alternativas de comercio en todo el país y el extranjero. Las ganancias regresan al colectivo. También las mujeres se han reunido para crear sus propios proyectos. En Cushul Ha llevan adelante un pequeño restaurante. Las mujeres están seguras de que a través de esta iniciativa alcanzarán una mayor independencia. Hemos decidido formar este colectivo de mujeres porque es la única forma de cómo trabajar en colectivo con todas las mujeres. Y es la única forma como nos apoyamos en la resistencia porque nosotras no estamos dependiendo del gobierno sino que dependemos de nosotras mismas. En el restaurante trabajan mujeres de siete municipios autónomos. Las cocineras se turnan cada seis días. Cada mujer se hace responsable de la coordinación en turnos de 15 días. No tenemos muchos recursos para empezar así grande. Si empezamos chiquito por eso no podemos todavía distribuir en cada municipio. Pero con el tiempo que ya vemos que sí ya se puede, vamos a distribuir en cada municipio para que tengan trabajo ahí en el municipio también. En los municipios, en las comunidades de los municipios hay trabajos colectivos de las compañeras. O sea, a veces se forman un trabajo y de ahí cuando ya tienen un poco de dinero invierten a otro trabajo. Y así vamos a ir trabajando poco a poco con las mujeres pero con el mismo esfuerzo de las mujeres juntan el dinero. Las mujeres zapatistas han creado otros proyectos en diferentes áreas. Por ejemplo, producen una gran variedad de artesanías que luego comercializan. Estos esfuerzos se proponen mejorar la difícil situación que atraviesan. Muchas mujeres se han organizado dentro del movimiento zapatista para luchar en la vida cotidiana contra la discriminación tradicional, ya que la opresión contra ellas también tiene lugar dentro de las propias comunidades y familias. Poco antes de la insurrección, fueron las mujeres quienes lograron imponer las leyes revolucionarias de las mujeres. Estas prohíben el consumo de cualquier droga en las comunidades zapatistas. Así se pretende evitar la violencia familiar y el derroche de sus pequeñas ganancias. Las leyes garantizan a las mujeres el derecho a elegir libremente a su pareja, a decidir cuántos hijos desean tener y a participar sin limitaciones en todas las actividades del movimiento. A pesar de estos logros, las reglas no siempre son respetadas. La situación de las mujeres indígenas en general, zapatistas o no, es sumamente preocupante. Las indígenas viven en una situación de discriminación tremenda en las comunidades, pero en las comunidades zapatistas hay avances también muy palpables. Esta es una lucha diaria por el rescate de sus, no el rescate, por la construcción de sus espacios y por la construcción también de una vida igualitaria y justa, sin discriminación hacia ellas. La vida cotidiana de las mujeres es muy dura. Habitualmente se levantan a las 4 de la mañana y preparan las tortillas de maíz. Cuidan a sus hijos, cargan agua y leña y dan de comer a los animales. Ellas realizan todos los trabajos de la casa. Al contrario de los hombres, las mujeres no descansan los domingos. Antes, ni siquiera tenían el derecho a participar en las reuniones de la comunidad. Es gracias a su lucha insistente dentro del propio movimiento que han podido lograr significativos avances. Ya hay mujeres que participan dentro de la Junta de Buen Gobierno y hay compañeras que participan dentro de la salud, de la educación. Y como que sí, hay un cambio desde el 94 porque las mujeres sí están participando. Y en los trabajos, en las reuniones, como que nos han tomado en cuenta nuestros derechos. Los éxitos del movimiento y la dignidad recuperada de los indígenas siempre están en peligro. En Chiapas se encuentra estacionada la cuarta parte del ejército mexicano. Aunque solo el 4% de la población mexicana vive allí. Unos 100 campamentos militares rodean el territorio rebelde. De esta manera, el gobierno pretende debilitar la autogestión zapatista y evitar la extensión de la rebelión. Alrededor de 50.000 soldados representan un peligro permanente para los zapatistas y la población civil. En Chiapas ya no hay ninguna guerra civil abierta. La estrategia de contrainsurgencia aplicada allí es llamada guerra de baja intensidad. Y se basa en tres aspectos. Primero, la guerra psicológica y la desinformación. Segundo, la represión militar. Y tercero, la violencia paramilitar. Para la población, esto significa la ocupación y el saqueo de tierras, la expulsión de miles de indígenas, detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, ejecuciones y la desaparición de personas. También con la presencia de los soldados, han aumentado visiblemente la prostitución, el abuso de drogas y la destrucción de la naturaleza. Se trata de fenómenos que en algunas regiones no tenían precedentes. El ejército cuenta con el respaldo de grupos paramilitares. Son estos los que toman medidas más drásticas. Aquellas que no deberían ser ejecutadas por parte del ejército oficial. Aquellas que no deberían ser ejecutadas por parte del ejército oficial. Sobre la represión paramilitar, pues sigue estando. Pues en estos lados de este caracol nunca se ha parado. Sigue habiendo esa organización apoyado con pristas. Y apoyado con pristas no solo también porque también le dan la libertad de tener armas para chingar al pueblo, para chingar a los zapatistas. Incluso también a la sociedad civil. Pues los soldados, la seguridad pública nunca le dicen nada. Un ejemplo de los ataques paramilitares y la colaboración con las fuerzas estatales de seguridad es la masacre ocurrida en el pueblo acteal en los altos de Chiapas. Los indígenas que viven en esta comunidad pertenecen a la organización pacífica cristiana Las Abejas y comparten las demandas de los zapatistas. El 22 de diciembre de 1997, fuerzas paramilitares asesinaron brutalmente a 45 personas en esta comunidad. En cada aniversario son muchas las personas que llegan desde numerosos países para conmemorar este día. Los asesinos fueron paramilitares de pueblos vecinos. Aunque había policías muy cerca, estos no intervinieron. Incluso en la actualidad se ha detenido a algunos políticos locales y coautores del delito. Sin embargo, según lo comentan organizaciones de derechos humanos, los verdaderos responsables son miembros de la alta clase política y del ejército. Muchos de los asesinos son figuras conocidas que aún se encuentran en libertad. De manera reciente, en el Centro de Derechos Humanos, además, tuvimos el testimonio de un comandante paramilitar. En donde ratifica efectivamente lo que las víctimas, los indígenas, han estado denunciando todos estos años. Cómo son financiados, cómo son uniformados, armados, cómo operan junto con seguridad pública efectivamente. Y cómo tienen una relación directa con los altos mandos del ejército en Chiapas. Además de esto, hay un documento de la Secretaría de la Defensa del ejército mismo que explica la operación de campaña en Chiapas y menciona explícitamente la creación de grupos paramilitares en apoyo de las operaciones militares en contra de la población civil. Otras medidas de contrainsurgencia son los intentos premeditados de dividir. La gente recibe ofertas de donaciones generosas de dinero o materiales a cambio de renunciar al movimiento zapatista. También el sabotaje y la desinformación intencionada forman parte de esta estrategia. Los zapatistas y otras organizaciones sociales continúan ofreciendo resistencia civil. Organizan protestas y plantones de derechos humanos, llevan a cabo campañas públicas y esfuerzos jurídicos para castigar a los responsables de los delitos. Tras el control militar, no se encubren solamente intereses políticos, sino también económicos. El gobierno y las empresas consideran toda la zona de Centroamérica como subdesarrollada. Siguiendo esta línea, se pretende imponer una amplia reforma económica en varios países. Una base fundamental para reestructurar las economías centroamericanas es el Plan Puebla-Panamá. El llamado PPP es un megaproyecto económico e infraestructural. Comprende, empezando por Puebla, los nueve estados del sur de México y los siete países centroamericanos hasta Panamá. El objetivo más importante del Plan Puebla-Panamá consiste en la ampliación de la infraestructura de esta vasta región. El 95% del dinero se ve destinado a la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, líneas de telecomunicación y redes eléctricas. Especialmente el sector de energía cumple una función fundamental. La construcción de más de 100 empresas significa tanto para políticos como empresarios la base del desarrollo económico. Con esta ampliación infraestructural, se pretende aumentar la competitividad de la agricultura y silvicultura orientados a la exportación, la cría industrial de camarones y el impulso de las fábricas maquiladoras planificándose paralelamente el fomento del turismo. Los numerosos críticos del plan no creen en el prometido mejoramiento de las condiciones de vida. Para ellos, el PPP agrava la explotación del ser humano y la naturaleza. Tampoco admiten que este plan pretenda combatir la pobreza, dado que solo una pequeña parte de todo el presupuesto está destinado a proyectos ecológicos y sociales. Mike, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, critica fuertemente la imposición no democrática del plan. Bueno, el plan Puebla-Panamá es en sí mismo un atentado en contra del pueblo indígena. Porque pretende decidir el destino de los recursos naturales en la región, particularmente en la zona indígena de Chiapas, en las zonas indígenas de Oaxaca, es decir, dictadas desde arriba, desde el gobierno mismo y frente a los intereses de grandes empresas transnacionales y nacionales. En la zona de la selva de Chiapas, las empresas multinacionales farmacéuticas, agrarias y de ingeniería genética, como Bayer, Monsanto y Novartis, muestran un interés económico especial en su alta biodiversidad. Empresas como Nestlé y Coca-Cola se interesan por las grandes reservas de agua potable. En la zona en rebeldía se hallan además reservas de petróleo y riquezas minerales de gran valor. A su vez, se pretende explotar la naturaleza a un virgen para fines turísticos. Por ejemplo, hay planes del gobierno de construir un campo de golf en las cascadas del caracol zapatista de Roberto Barrios. La energía para los proyectos en Chiapas también sería suministrada por presas, como el planificado proyecto de la presa de Boca del Cerro en el río Usumacinta. La empresa estatal de electricidad CFE ya inició la construcción de postes de alta tensión en dirección a la selva. Es por ello que muchas comunidades están en peligro de expulsión y oponen resistencia a tales proyectos. Los zapatistas y muchas otras organizaciones sociales señalan un aspecto central. El Plan Puebla-Panamá destruye la base de vida de la población local. Organizan intercambios y encuentros a nivel internacional para coordinar sus protestas. Exigen el derecho a la tierra y formas de participación en la organización del futuro de la sociedad. Los esfuerzos políticos del EZLN van mucho más allá de la región de Chiapas. En junio de 2005, el EZLN anunció una nueva etapa de su lucha política. En un proceso de varios años, se propone crear una amplia alianza extraparlamentaria. Con este propósito, delegaciones zapatistas han visitado todos los estados mexicanos. Han discutido en asambleas y consultado a la población local. La alianza pretende mejorar la situación de todos los marginados del país. El objetivo fundamental es la elaboración e imposición de una nueva constitución anticapitalista para México. Para distanciarse de los partidos políticos, los zapatistas han nombrado esta movilización la otra campaña. Muchos medios alternativos documentan la iniciativa con artículos y videos en Internet. La otra campaña aspira a lograr una política de democracia de base y estándares sociales mínimos para toda la gente. A fines de 2006, más de mil agrupaciones de México se encontraban involucradas en este proceso. Entre ellas, organizaciones de trabajadores y campesinos, grupos de mujeres, estudiantes, organizaciones indígenas, grupos ecológicos, organizaciones de homosexuales y lesbianas, colectivos de arte y de medios de comunicación, entre muchos otros. Estamos haciendo algo nuevo, por eso se dice que es otra política, otra forma de hacer política. No se trata de que vamos a homogenizarnos a todos con un símbolo, como decía el compañero, ni con un solo color, ni con solo una idea. A nivel internacional, la campaña se vincula con otros movimientos y organizaciones sociales en todo el mundo. Para el 2007 y los años siguientes, se planifica llevar a cabo varios encuentros a nivel mundial para reforzar las redes internacionales. Los zapatistas resumen su iniciativa para crear una sociedad solidaria bajo la consigna Por un mundo donde quepan muchos mundos. Existe una gran solidaridad global con el movimiento. El entendimiento político del movimiento zapatista ha sido una inspiración para muchas organizaciones sociales. Al mismo tiempo, los zapatistas se solidarizan con muchos movimientos sociales de otros países. Cuando hay encuentros, como en los aniversarios del primero de enero, siempre se reúnen multitudes de diferentes países para celebrar juntos e intercambiar ideas y experiencias. Hay mucha solidaridad con la lucha zapatista en el mundo, afortunadamente, y después de más de 10 años de su levantamiento. Esto se da en situaciones tan distintas y tan lejanas, como puede ser Japón, como puede ser Australia, Turquía, Grecia, Alemania, Italia, Francia, en Sudamérica, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, en Estados Unidos, en Canadá. De verdad, realidades tan distintas en las que hay no solo apoyo solidario concreto, sino el traslado de las ideas políticas zapatistas a sus propias luchas. ¡Gracias! 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 Bueno, las ideas zapatistas, o sea, el movimiento zapatista, ofreció a Europa, como a todo el mundo, otra vez la esperanza. Ya se cree que otro mundo es posible y estamos en este camino, quizás. Hay la influencia del movimiento zapatista en Europa, es muy grande, ¿no? La consigna zapatista a un mundo donde quepan muchos mundos. Ella es una consigna que muchos movimientos en Europa la usan. El movimiento zapatista a un mundo en Europa, es muy grande, ¿no? El movimiento zapatista a un mundo en Europa, es muy grande, ¿no? ¿Qué es la situación de 1994, el movimiento de la indigena Bewegación, que también se presenta a la capitalista del neoliberalismo en la pregunta? Es es una inspiración que es en primer lugar, creo que es un lugar que también es un lugar que es un lugar que también es un lugar que es un lugar que es un lugar que es un lugar que es un lugar muy bueno. Es un lugar que es un problema en el internacionalismo, que es una tendencia, las campes muy bien färbes. Y por eso, quiero platicar, que siempre se ve muy bien y se ve solidariz y criticamente. Y se ve no se blenden por ejemplo en los zapatistas de los poeticos textos, sino un poco a la fadera. Y también se ve muy divertido. Otra forma de solidaridad directa es el trabajo voluntario de los observadores internacionales de derechos humanos en la zona de conflicto en Chiapas. ¿Qué es lo que se trata de la responsabilidad de la humanidad? Reyesbeobachtung gehört es unter anderem eben für bis zu drei Wochen in zapatistische Gemeinden zu gehen, dort zu leben, in internationalen Friedenscamps. Es gibt da Vorbereitungsseminare von CAREA e.V. in Deutschland und in Mexiko selber wird man über ein Menschenrechtszentrum oder über die Hunters der guten Regierungen direkt in die Gemeinden geschickt und lebt dort eben dann, um durch seine Präsenz vor Übergriffen durch Paramilitärs oder Militärs zu schützen und aber auch ganz wichtig, um sozusagen die offenen Ohren und Augen der Welt zu sein und die politische Situation dort zu dokumentieren und dann haben wir zum Beispiel Militär fotografiert, wenn das vorbeigefahren ist und die Uhrzeiten und so weiter aufgeschrieben und diese Sachen geben wir dann zurück ans Menschenrechtszentrum, die dann eben diese Sachen ausarbeiten und für Artikel und so weiter benutzen können. Ich finde es erstens unterstützenswert und total bewundernswert, vor allen Dingen auch, wie viel sie schon aufgebaut haben in ihren 13 Jahren des Aufstandes und vor allen Dingen finde ich auch die politischen Ideen und das Politikverständnis der Zapatistas total unterstützenswert. Ganz wichtig finde ich zum Beispiel diese nicht dogmatische Art und Weise, Sie sagen ja, fragend gehen wir voran. Also gestehen Sie sich zu, immer wieder Fehler machen zu können, immer wieder andere Wege einzugeben. Es gibt eben nicht einen vorgeschriebenen Weg, an den sich gehalten werden muss. Und natürlich ist die Bewegung auch nicht widerspruchsfrei oder es gibt auch Gemeinden, wo zum Beispiel das autonome Schulsystem sehr gut funktioniert, in anderen wiederum funktioniert es noch nicht so gut oder so. Also es gibt auch da immer wieder Probleme, aber gerade auch das Basisdemokratische Rätesystem oder so, wie sie im Leben umsetzen und wirklich versuchen zu leben, sind tolle Ideen für mich, die ich eben auch gesehen und gelernt habe und auch hier mit in mein Leben hier wieder genommen habe und auch finde dass man auch hier über eine Solidarische Gesellschaft mit diesen Ideen eben nachdenken kann. La solidaridad y el apoyo internacional que recibe el movimiento son múltiples. De esta manera viene creciendo continuamente una red que lucha por una sociedad solidaria a nivel mundial. . 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 Saludamos y agradecemos el apoyo a la solidaridad de muchos, miles de hermanos y hermanas nacionales, internacionales. Porque así hemos podido resistir y vivir durante 10 años de guerra. Por eso le pedimos que sigan apoyando en lo que puedan, pero también les pedimos que se organicen y luchen en sus propios pueblos y naciones contra el enemigo común. Que es el proyecto y los planes del neoliberalismo contra ese enemigo. Hay que luchar sin descanso porque está dejando en la miseria y el olvido de muchos millones de hermanos en el mundo entero. Es toda nuestra palabra, democracia, libertad y justicia. Gracias. Un, dos, un, tres. Y así viene al horizonte con batientes zapatitas. Buenas noches a todos. Les voy a leer este pequeño discurso. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Hoy estamos reunidos para conmemorar el décimo aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque es la parte más importante de nuestra gran historia como pueblos indígenas. Porque es cuando los pueblos indígenas zapatistas que se levantaron en guerra contra el olvido, contra la discriminación, contra el saqueo de nuestras riquezas naturales, contra la explotación y opresión, en contra toda clase de injusticia, que desde hace más de 500 años hemos venido padeciendo los pueblos originarios de estas tierras. El incremento de la miseria para la amplia mayoría del pueblo mexicano. El EZLN no aspira a tomar el poder del Estado. Exige una democratización profunda del país entero y el abandono de la economía neoliberal. Durante décadas, la gente había intentado llamar la atención sobre su situación miserable a través de medios pacíficos. Pero fue recién a partir de la rebelión del EZLN que comenzó a considerarse en serio la magnitud de lo que se estaba viviendo en Chiapas. El gobierno reaccionó tomando medidas represivas, enviando más de 17.000 soldados a la zona de conflicto. Más de 400 personas perdieron la vida. En México, como en el resto del mundo, muchas personas se solidarizaron con las demandas políticas del EZLN y exigieron el fin de los enfrentamientos por parte del gobierno y del EZLN. Gracias a esta presión, se logró un cese del fuego luego de dos semanas de guerra civil. Desde entonces, el EZLN no ha realizado acciones militares. Continúa luchando con medios civiles para mejorar la situación de vida del pueblo. En 2006, México cuenta con aproximadamente 106 millones de habitantes. Es considerado un país emergente y sus datos macroeconómicos son destacables. La riqueza social se encuentra muy mal distribuida. Una pequeña clase alta de blancos, que constituye el 10% de la población, conforma la elite política y económica del país. Cada segunda persona vive en la pobreza y cada cuarta en condiciones de extrema pobreza. Tres cuartas partes de la población es mestiza, es decir, descendiente de los pueblos originarios y de los conquistadores europeos. El 15% de los mexicanos es indígena. En total, hay 56 grupos indígenas con su propia lengua y cultura, de los cuales la mayoría vive en el sur del país. El estado de Chiapas es una de las regiones más pobres de México. Y esto, a pesar de contar con recursos por encima del promedio del país, como agua, petróleo, riquezas naturales y una gran diversidad biológica. Sin embargo, la gran mayoría de la población se encuentra excluida de la riqueza social. Desde hace décadas, son casi exclusivamente los funcionarios de gobierno terraten... El 1 de enero de 1994 se estremeció la opinión mundial. Bajo la consigna, ya basta, miles de indígenas ocuparon siete ciudades del estado de Chiapas, ubicado al sur de México. Solo reivindicamos las tomas completas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Una gran parte de la población del sur del país todavía vive en condiciones de extrema pobreza, racismo y represión. Los zapatistas se han levantado para luchar por tierra, salud, educación, libertad, democracia, paz y justicia. Su movimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, lleva el nombre de Emiliano Zapata, el líder campesino que luchara por los derechos de los marginados bajo el lema Tierra y Libertad en la Revolución Mexicana de 1910. Sin embargo, los logros de la revolución, entre ellos la Reforma Agraria, nunca llegaron a tener efecto en esta región. La fecha del levantamiento no es una casualidad. El primero de enero de 1994, también entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá, implicando alinientes y empresas transnacionales, quienes se han venido apropiando de los recursos naturales. Hasta 1994, algunas pocas familias poseían las tierras fértiles de Chiapas. Especialmente la población rural, sufría bajo la esclavitud salarial de los finqueros. Cada año morían unas 15.000 personas a causa de enfermedades curables como sarampión, resfriado, diarrea o fiebre. Como la política predominante no contemplaba ninguna forma de participación, muchos indígenas se organizaron en el movimiento zapatista, caracterizado por promover y aplicar la democracia de base. Luego de 10 años de preparación, a principios de 1994, el EZLN ocupó y repartió más de 100.000 hectáreas de tierra. Fue a partir del cese del fuego del 12 de enero del mismo año que comenzaron las negociaciones entre el gobierno y los zapatistas. Originalmente se abordarían cuatro temas. Los derechos indígenas, la política económica, la democratización y el mejoramiento de la situación de la mujer. Sin embargo, el gobierno ni siquiera cumplió el primer contrato de 1996 conocido como el EZLN.